La Ciudad de México y el país viven la tragedia por el colapso de la Línea 12 del Metro. No es un accidente, es una tragedia producto de la negligencia. Es ni nada más ni nada menos que la crónica de una muerte anunciada. Así ha pasado en Pemex, en Comisión Federal de Electricidad y en el Metro durante este gobierno. Hace muy bien Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la ciudad, en convocar a una empresa independiente con sólidas credenciales para que haga un peritaje, una auditoría que explique la causa de lo acontecido. No obstante, desde ahora sabemos que la austeridad a lo tonto ha llevado a disminuir el gasto en mantenimiento y eso incide en el deterioro de infraestructura. El presidente López Obrador dice que es mejor un honesto a una persona preparada. La honestidad es materia de opinión, no así la preparación. Las áreas técnicas de las empresas públicas y las áreas técnicas del gobierno han sido desmanteladas. Un presidente ignorante que presume que es fácil gobernar no entiende la complejidad de la administración y de la gestión públicas. Por eso, ha promovido a delicadas responsabilidades a integrantes de su ayudantía. La encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica sobre el tema ofrece información útil. No es un accidente, es un acto de negligencia. El presidente López Obrador está peor evaluado que la jefa de gobierno de la ciudad. Y todavía más abajo está el ahora canciller Marcelo Ebrard. La tragedia tiene responsables. Posiblemente haya concurrencia de culpas. Eso lo determinará la auditoría técnica o peritaje. Si fue la construcción, los materiales o la falta de mantenimiento. Si fueron autoridades de antes o de ahora. O si bien las empresas constructoras o los proveedores responsables de la supervisión y del mantenimiento. Por lo pronto, hay una lección que debe asumirse de inmediato. Revisar las decisiones que llevaron a disminuir el gasto de mantenimiento en todas las áreas de riesgo de las empresas públicas y entidades proveedoras de servicios. Es indispensable frenar la decandencia producto del ahorro absurdo. Asimismo, verificar los perfiles profesionales de quienes se desempeñan en áreas críticas. No se puede cambiar al presidente. Sí a los funcionarios que ante todo deben demostrar y mostrar capacidad, experiencia y eficacia.